Death Mount, Death Play, se perfilaba como un título muy interesante cuando salió en abril pasado. La trama de Onisekai sobre un antiguo y poderoso ser que reencarna en el cuerpo de un joven chico en la era actual, sin duda era algo que no nos podíamos perder. O eso creía, ya que el encanto tan solo me duró unas cuantas semanas, porque al menos a mí, a mí, la verdad se me hizo muy pesado seguirle la pista luego de 6 o 7 episodios. No sé, tal vez debo verla completa para quitarme esa espinilla. Desde antes del estreno en abril, sabíamos que la serie tendría más de 20 episodios divididos en dos partes, y es precisamente el motivo de este video. Porque se acaba de lanzar el primer avance para la nueva tanda de episodios de Death Mount, Death Play, que llega el lunes 9 de octubre. Y dato curioso, debido a cuestiones de producción, la serie cambió de director para la segunda parte. Les pregunto algo, ¿a ustedes qué tal les está gustando el remake de Rony Kenshin? De entrada, yo no he visto la versión original de los 90, pero al menos hasta el momento me ha gustado. Debo admitir que sí. Los episodios pueden llegar a ser un tanto flojos y lentos, mas sin embargo, las secuencias de acción lo compensan por completo. Y haciendo unas cuentas, quedan exactamente dos episodios de la primera parte, que serían esta semana y la próxima. De ahí se tomará un pequeño descanso de una semana. Y es que, durante el fin de semana pasado, fue confirmado que el segundo Cure inicia el jueves 5 de octubre. Deja un comentario y dime qué opinas de estos dos animes.